¿Qué onda chicas? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chingón, les mando un fuerte abrazo y bienvenidos a una nueva lección en este canal, hoy vamos a aprender a tocar Lucrecia, Lucrecia, Lucrecia de Megadeth, es una canción de verdad de mis favoritas, me gusta mucho, espero que la disfrutes, espero que la aprendas y ya sabes, cuando te la aprendas etiquetame en tu cover, en tu solo, en mis redes sociales estoy como jvchido, ya sabes y eso es para los cuates. También te voy a pedir que por favor te suscribas, comentes, le des like, deja tu manita arriba, sígueme en mis redes sociales, que de verdad quiero que este proyecto crezca muchísimo, quiero enseñarte mucho más, quiero aprender mucho más contigo y quiero crecer de la mano contigo como guitarristas, así que vamos, ya sabes que todos somos chidos, ve a dejar like a todas mis redes sociales, Twitch, Instagram, aquí en YouTube, en Facebook, en todo, ¿de acuerdo? Y nos vemos, también recuerda que en TikTok y en Instagram subo contenido muy seguido para que sigamos aprendiendo, así que sin más, ¡vamos! Bien, esta lección realmente es sencilla, lo que está medio complejo es el solo, pero la canción en sí es muy fácil, así que comencemos con el intro. Bien, chicos, como podemos ver, este intro lo podemos hacer de dos maneras, hacerlo con picking alternado. Regularmente lo hago yo, yo lo hago así porque me acostumbré a hacerlo así, antes no me salía el sweet picking, entonces el poder hacer barridos me costaba muchísimo, así que me acostumbré a hacerlo con picking alternado. Y la otra manera es hacerlo con sweet picking, digamos con barridos. Bien, entonces puedes elegir la técnica de tu preferencia, lo que vamos a hacer es en la primera cuerda vamos a tocar traste número 5, en la segunda cuerda 5 y en la tercera cuerda el traste número 6. Y después vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en la primera cuerda el traste número 4. Y para finalizar vamos a tocar primera cuerda, ay, perdón, traste número 7 y tercera cuerda traste número 6. Y volvemos a comenzar lento, quedaría de la siguiente manera, con picking alterno. Y con barrido. Para hacer el barrido tienes que tocar la primera cuerda hacia abajo, la segunda y la tercera hacia arriba, el barrido. Y repetimos hacia abajo. Ahora es importante que no dejes pegados los dedos, porque si no va a sonar de la siguiente manera. Por eso cada vez que vas tocando, vamos despegando los dedos. Y eso lo vamos a repetir durante el intro. Lo que sigue chicos. Bien, vamos a empezar de la misma manera que en el intro. Primera y segunda cuerda traste número 5, tercera cuerda 6. Ahora en la segunda cuerda vamos a hacer otra escalera. Segunda cuerda traste 5, el 6 de la tercera y el 7 de la cuarta. De la cuarta. Lo que sigue es que vamos a hacer un hammerón del traste número 6 al 7 de la quinta cuerda. Repetimos en la cuarta cuerda. Y en la tercera cuerda vamos a tocar el traste número 6. Lo que sigue. En la cuarta cuerda traste número 9. Toco cuarta y tercera cuerda traste número 9. Después 8 de la tercera cuerda. Y traste número 9 de la cuarta y quinta cuerda. Ahora, aquí es bien importante que utilicemos la técnica del rodillo. Que consiste en poder tocar una cuerda muteando la de arriba o la de abajo según ocupemos. Para que nos suene así. Si no. De acuerdo. Y vamos a hacer lo siguiente. Para finalizar vamos a hacer un hammerón del traste 7 al 9 de la quinta cuerda. Vamos a tocar quinto traste cuarta cuerda. Y ahora vamos a tocar tercera y cuarta cuerda traste número 7. Para finalizar vamos a tocar de la quinta y cuarta cuerda traste 7, 8 y 9. Y finalizamos en la tercera cuerda traste número 7. Entonces la primera vuelta quedaría así. Para la segunda vuelta repetimos. Y aquí va a cambiar. Vamos a hacer quinta cuerda 7, 8 y 9. Y de la cuarta cuerda 9, 8 y 7. Y finalizamos en el traste 9 de la quinta cuerda. Y volvemos a comenzar. Vamos a hacer las dos secciones unidas muy lento chicos. Comenzamos en 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lo vamos a repetir. Excelente chicos. Y de esta manera finalizamos el intro. Vamos con lo que sigue.